Bueno, esto es un poco lo que les seleccioné En cuanto a los destrozos de nuestro patrimonio Podríamos insistir para caer antipáticos Que la otra vez tuve una discusión incluso con la madre de mi hijo Porque lleva japoneses acá que encantados de ir a Caminito Porque Caminito es una falsificación absoluta Nada que ver con la realidad de la inmigración genovesa Y en los últimos años todavía mucho más se transformó en un fetiche Porque todo el proyecto es de la época de Quinquela Martín De mediados del siglo XX Pero bueno, el proyecto de Quinquela ya es una cierta falsificación Pero en los últimos años la falsificación fue aún mayor Porque se le ha hornado a Caminito con todo tipo de esculturas Bueno, como pueden apreciar imágenes A mí me llamó la atención este folleto Es terrible Todas las guías de turismo, los libros En internet y en formato papel En inglés, japonés, chino, francés En todos los idiomas habidos y por conocer El lugar número uno para visitar es Caminito O sea, ahí no se puede faltar Número uno en el top ten de los lugares imperdibles de Buenos Aires Es Caminito Películas En todas las páginas que recomiendan Hotelería, Airbnb, Booking En todo país Caminito Cuando uno va a Caminito Me llamó la intención esta frase Que encontré en una de las tantas guías La calle del Museo de Caminito Se encuentra representada en las fotos de Gardel Donde Vita y Maradona sintetizan las actitudes muy orgullosas De todos los argentinos Está representada igualmente la cultura, la política Y el fútbol del país Así como los años de trayectoria de Buenos Aires Que se muestran todo el siglo XX Las estatuas parecen saludar a los argentinos Muy orgullosos que buscan Me voy deprimiendo Estamos muy orgullosos, se supone De estos adefesios que aparecen en Caminito Si no me creen, vayan Con mucho cuidado porque hay mucho abrobo Pero si no me creen lo que les digo Vayan a ver Caminito La banalización del tango De la escultura La banalización del espacio público Está en Caminito Por suerte hay algo que lo equilibra Que es un edificio intervenido muy felizmente Por la fundación del grupo Techin Que es Proa Proa es un centro de arte Que ha traído muestras espectaculares Muestras de los más increíbles Proa es el único lugar que vale la pena Pero es una isla El entorno de Caminito También es peligrosísimo Ustedes ya han visto el caso Chocobar Y muchos otros casos que yo conozco Por tratar con turistas En donde la violencia es terrible Nos pasa que muchas veces nos llega a la prensa Bueno, Caminito es otro caso Bueno, para ir concluyendo Los menires del Tafí del Valle Que también acá hay otro tema de entorno Se concentraron en un solo lugar Menires que estaban dispersos En distintos lugares Donde los pueblos originarios Tenían sus monumentos religiosos O sus monumentos funerarios Entonces para ser más cómodo para el turista Se armó un parque nacional ¿No es cierto? Reserva arqueológica Los Menires Entonces como una especie de parque temático Donde se juntaron todos los menires Y bueno Y es motivo de visita de los turistas Que llegan micros Es mucho más cómodo Que andar recorriendo los sitios originales Que están dispersos De acuerdo a la evolución Secular o milenaria De los pueblos originarios Bueno Ya cerrando Les recuerdo Que para el parcial Vamos a tomar estos textos Que ya hemos comentado Pero que ahora se los hice pasar Para que ustedes fotografíen Si hubieran querido Algún otro capítulo El texto crítico de Miguel Ángel Roca Hemos seleccionado Algunas pocas páginas Miguel Ángel Roca Lo preferí por haber sido docente Es docente Y fue decano De la Facultad de Arquitectura De Córdoba Entonces muy importante Para ustedes Como referente Y también un autor Muy polémico En Córdoba Y en el mundo Respertó cierta polémica El texto de Mario Bota Donde hemos seleccionado Los artículos De Luis Bruno Y también de Alberto Bellucci Que es interesante Que ustedes aprecien Porque lo que se dice Bellucci Por ejemplo El carácter aislado De Suiza Ha generado Una arquitectura Que ha cambiado poco A lo largo del tiempo Entonces el hecho De que aparezcan La escuela del Tichino O autores Que pretendan Buscar Nuevas miradas Llamó mucha la atención Por eso La excepcionalidad De Mario Bota Y la otra cuestión El texto de Peli Que hemos nombrado Peli hace No sé Que capítulo Seleccionaste El del público Nombramos De los distintos Actores Que participan En un proyecto Arquitectónico Pero me parece Muy interesante Las reflexiones Que hace Sobre las otras Ramas del arte Vinculadas a la arquitectura Que creo Que es lo que seleccionaste Entonces Cómo participa La pintura Y la escultura De un edificio César Peli Explica Cómo en muchos Aeropuertos Torres Da lugar A escultores Y a pintores Pero cómo participan Estos escultores Y pintores No participan Con una pintura Que se cuelga En una pared O con una escultura Que tenga un pedestal Sino que participan En la estructura Misma del edificio Diseñando pavimentos Diseñando texturas Diseñando envolventes Entonces Esa es la manera Que entiende César Peli De integrar Las artes plásticas En uno de sus proyectos No como Tradicionalmente Concebimos A la escultura Y a la pintura Sino Como parte Del edificio ¿No es cierto? Pero No como lo Pensaría un Clorindo Testa Que la estructura De hormigón Es la escultura No Con intervenciones Explícitas En determinados Sectores Del edificio No sé El pavimento Aparece un diseño De tal o cual Pintor Que se puede pasar Que no tiene El desgaste De como él dice Que una pintura O una escultura Tiene que ser protegida De las contingencias Del público Del paso del tiempo Sino que forman Parte Del mismo edificio Hay otro capítulo También que creo Que él reflexiona Sobre El carácter banal De la posmodernidad Y el otro Que si a alguno De ustedes Le llegara a interesar Tengo un capítulo En los tutoriales De youtube Sobre La estética De la transparencia Habla de la importancia De que el edificio De vidrio También se puede Integrar al entorno Si refleja El entorno Entonces ahí Hay otra cosa Controvertida El caso Más cercano A nosotros Que fue muy polémico También El primer anexo Que se le hizo Al congreso De la nación En la época Del gobierno militar Cuando se preparaba El retorno De la democracia De la vereda De enfrente Del palacio De congreso Se hizo un anexo Lo ubican En Río Bamba Y Rivadavia Que es vidriado Que es espejado Para reflejar El congreso Por dentro Visítenlo Es patético Son todos Sucuchos chiquititos Que Bueno La disposición interior No se Deja mucho que desear Pero Se le ha hecho Espejado Como una manera De integrar El entorno Que eso es lo que César Pelli Propone también En sus escritos Y como les dije antes La cuestión De la dermatología Estructural En edificios De Que citamos En el Capítulo De por qué se caen Los edificios Creo que no me olvido De ningún otro texto Yo quería Dejar estos últimos minutos Para consultas Sobre los trabajos prácticos De manera tal Que por favor ¡Bravo! 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 No, no, no. No, no, no.